La revolución industrial fue uno de los procesos más impactantes y relevantes de los últimos siglos. Se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña y se extendió unas décadas después hasta una buena parte de Europa Occidental y Estados Unidos. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbana, industrializada y mecanizada. Este proceso potenció la presencia de los trabajadores cerca de las máquinas que año a año se volvían más complejas. Ahora, en el siglo XXI, una empresa llamada Dacri quiere modernizar uno de los símbolos de los obreros de todos los tiempos, el casco. Esta compañía está convencida de que la realidad virtual es el presente y el futuro de la industria. Es por eso que lanzó un casco que lleva incorporado un sistema de realidad aumentada. Lo primero que se nos viene a la cabeza como punto de comparación son los Google Glass, los lentes creados por Google. Si bien el sistema a priori tiene similitudes en el caso del desarrollo realizado por Dacri, se trata de un producto pensado para entornos mucho más complejos. El casco tiene un anteojo con pantallas donde se despliega la información, dos cámaras al frente y dos cámaras detrás. También un sensor inercial que permite determinar cuando el operario mueve la cabeza y cómo. De esta manera se puede saber hacia dónde y qué es lo que está mirando. Y por último, un detector de distancia que completa el conjunto de datos que el sistema necesita para operar correctamente. Según explicó la empresa, el objetivo de este desarrollo es poder darle a los trabajadores más datos, información o guías visuales sobre las tareas que están realizando o las que tengan que realizar más adelante. Más allá de apuntar a que se realice un trabajo más detallista y de mejor calidad, este casco busca reducir lo más posible los riesgos de accidentes. Es por eso que el sistema de realidad aumentada está preparado para resistir fuertes golpes y para alertar a las personas cuando se encuentran en un área peligrosa. Sin dudas, la tecnología ayuda a motorizar los procesos y a cambiar de un modo dinámico el mundo que nos rodea. Pero es realmente importante que uno de los ejes de ese avance sea cuidar a las personas y hacer que su trabajo sea cada día un poco más seguro. Las acciones con realidad aumentada permiten generar experiencias que sean muy creativas e interactivas. Un ejemplo es lo que sucedió en un centro comercial en donde las personas que estaban comprando y paseando se vieron sorprendidas por la tecnología. National Geographic decidió realizar una experiencia muy creativa en el medio de un shopping. Muchísimas personas que estaban paseando y haciendo compras se encontraron de pronto con la posibilidad de participar de una experiencia muy poco tradicional. En un pequeño rectángulo de bordes amarillos colocado en el suelo, quienes pasaban por ahí podían entrar en contacto de manera virtual con pequeñas crías de dinosaurios, impresionantes tigres o incluso estar en el medio de una gigantesca tormenta eléctrica. Obviamente cada uno de los grupos de personas que se animaban a disfrutar de la realidad aumentada utilizaban sus cámaras y teléfonos inteligentes para compartir esas imágenes a través de internet en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!